Hola, muy buenas. Soy Juan Carlos González y soy MVP de Office App and Services. Lo primero de todo, espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy vamos a ver una nueva característica que tenemos en Preview, en Microsoft Teams, que lo que nos permite es realizar anotaciones de forma colaborativa en drones de Teams. Dicho esto, dentro de vídeo. Bueno, lo primero, como siempre, es revisar en qué consiste esta característica. Como podéis ver, tenemos en lo que es el espacio de la Tech Community destinado a lo que es la Public Preview de Microsoft Teams. Tenemos el correspondiente post que ha sido publicado, pues bueno, siempre suele ser por causa del meta, como podéis ver aquí. Entonces aquí podéis ver que se publicó el anuncio de la disponibilidad de esta característica el pasado 1 de junio y que, bueno, la idea es que está disponible en Public Preview desde el 3 de junio, es decir, desde hoy, justo es cuando lo he probado. Entonces, aquí, como podéis ver, se explica cómo lo podemos habilitar. Fijaros que la idea es que cuando estemos compartiendo pantalla vamos a tener una opción más que es empezar una anotación. Y esto por debajo lo que va a hacer es que va a lanzar los controles que conocemos de Microsoft Word para que, de forma colaborativa, el presentador y las personas que participan en la reunión, pues puedan añadir anotaciones a lo que se está presentando. Es decir, imaginaros, por ejemplo, que estoy presentando un PowerPoint, o que estoy presentando, pues, por ejemplo, un diseño de un nuevo vehículo, como es el caso que estáis viendo aquí en pantalla. Pues con esta característica de anotaciones colaborativas, lo que vamos a poder permitir es que, pues, podemos añadir un post-it, podemos señalar partes, pues, de la presentación o el diseño que son destacables o que hay que cambiar, etcétera. Y además, incluso, pues, podemos tomar una captura de pantalla para luego posteriormente utilizar las anotaciones como referencias en reuniones posteriores. Obviamente, también viene con una serie de opciones de configuración y en cualquier momento se puede deshabilitar. Importante. Bueno, fijaros que aquí también tenemos un poco de análisis de qué dependemos y fijaros que al final tiene una dependencia de whiteboard. Es decir, se requiere que esté habilitado para que funcione esta característica. Si no está habilitado, no funciona. Y luego, también súper importante, está disponible para el cliente de Teams de escritorio en Windows 10. Entiendo que también en Windows 11. De hecho, el Microsoft es en Windows 11. Mac OS. Y, bueno, de momento, en el resto, pues, no está. ¿Está bien en los que se soporta? Pues, como podéis ver, en aquellos en los que se comparte contenido en el escritorio, tanto desde Mac como Windows. Y fijaros que los visualizadores pueden ver las anotaciones y que también, bueno, los visualizadores, podemos decir, los asistentes de las reuniones, pues, pueden anotar en el contenido compartido. Fijaros que, curiosamente, no funciona que lo utilicemos desde web, pero sí que funciona en el caso de los asistentes, ¿no? También funcionan tablets, bueno, etcétera. Y aquí también tenéis, como siempre, pues, problemas conocidos y, obviamente, que para habilitarlo necesitas tener la preview de Teams. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues, me voy a ir, obviamente, al cliente de Teams y voy a iniciar una reunión, por ejemplo, con Meet Now. Vamos a hacer clic aquí en esta meeting. Me voy a poner en estado no molestar, también, un segundito. Ti, 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 ti. To not start. Ahí estamos. Y me voy a la pantallita de iniciar una reunión. Hago clic en Join Now. ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer? Pues, obviamente, tengo que compartir pantalla para que podamos ver la característica de anotaciones colaborativas. No os lo voy a enseñar colaborando con otra persona, pero, bueno, os podéis imaginar que lo que yo voy a poder hacer como presentador lo van a poder hacer el resto de participantes de la reunión. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues, compartir. ¿Qué puedo compartir? Pues, obviamente, puedo compartir el escritorio completo, web, porque no tiene sentido en este caso, y lo que voy a hacer es, precisamente, compartir el escritorio. Vale, ya lo tengo compartido. Lo que voy a hacer ahora es, voy a coger una presentación, por ejemplo, una presentación reciente de un evento de comunidad en el que participé, el AMS Berlin, y lo que voy a hacer ahora es pasar el ratón por la parte superior de la zona de compartir, y fijaros que aparece la opción nueva de anotaciones. Bueno, fijaros que aquí lo que puedo hacer es hacer clic en anotaciones, y esto lo que va a hacer es que va a iniciar los controles, parecido a como cuando se inicia Webboard, que me permiten hacer anotaciones colaborativas. Aquí lo tenemos. Entonces, como podéis ver, al final, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues, fijaros que puedo elegir entre un puntero láser, esto ya lo teníamos totalmente cuando presentábamos con PowerPoint dentro de reuniones de Teams. Por supuesto, puedo elegir un lapicero, puedo elegir un soñador, la goma de vogal, puedo meter un post-it con distintos colores, por ejemplo, este, y lo puedo pegar aquí. Y puedo dejar una anotación en la que vamos a anotar ideas de otras personas. Luego puedo hacer una caza de pantalla y ya modifico mi presentación. Vale. De la misma forma, fijaros que puedo meter una anotación, puedo añadir texto al canvas de edición, puedo añadir una figura. Si elegéis esto, fijaros que tenéis esta serie de figuras disponibles y, obviamente, en todo momento puedo agarrar mis anotaciones. Aquí una opción de configuración, que fijaros que todo el mundo por defecto puede anotar, o podría decir que solo yo puedo anotar. También puedo habilitar o no los cursos colaborativos. También las formas mejoradas con cinta. Y aquí fijaros que claramente esto está, al final, apoyado en Webwork, claramente. Vale. Entonces, bueno, por ejemplo, voy a utilizar yo también un lapicatil. A ver. Tengo aquí mi lapicatil y fijaros que yo ya podría, pues, lo estoy moviendo en este caso. Y lo que quiero ahora es escribir simplemente. A ver si me deja hacerlo. Bueno, no me está dejando. Vale. Sin embargo, aquí sí que lo estoy haciendo bien, como podéis ver. Puedo coger aquí el lapicerito, si me deja. Puedo cambiar el color. Vale. Aquí ya estáis viendo que funciona bien. Entonces, esto podemos decir que es anotaciones colaborativas en un PowerPoint. Vale. Bueno, por supuesto, en cualquier momento lo puedo agarrar, que es lo que acabo de hacer. Lo estoy haciendo todo con el lapicatil. Por supuesto, puedo meter una operación. Como comentaba antes, por ejemplo, aquí puedo decir, pues mira, esto está correcto. Y fijaros que aquí también incluso puedo hacer alguna cosa más. Puedo añadir un alt test y puedo hacer alguna cosa más. Vale. Bueno, obviamente, si quiero dejar de utilizar las anotaciones colaborativas que tengo que hacer, pues lo quito y desaparece todo lo que he estado haciendo por pantalla. Entonces, bueno, yo creo que es una característica muy, muy útil en el caso en el que tengamos presentaciones totalmente interactivas en las que queremos que los participantes, pues, también realicen acciones. Entonces, como podéis ver, al final se apoya en lo que es la barra de herramientas que nos da Whiteboard. La tenemos disponible, pues, para realmente utilizarlo ya no solo en el campus de Whiteboard, sino en cualquier recurso, cualquier elemento que estemos compartiendo por pantalla. En este caso, pues, un PowerPoint. Sin más. Interesante. Espero que también os lo haya parecido a vosotros. Espero que estéis bien. Bien. Y sin más, os animo, si no lo habéis hecho todavía, a suscribiros a mi canal de YouTube para recibir, pues, novedades que vaya generando en torno a Teams, en este caso, o, pues, en torno a SharePoint, o puede ser en torno a Microsoft 365 a generar, o incluso a la PowerPoint. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros mucho. Chao, chao. Chao.